Tras la situación económica que enfrenta el país, el reciclaje se ha convertido en los últimos años en una alternativa de fuente económica en algunos hogares, aseguran especialistas en la materia. Es por eso que también nosotros estamos promoviendo el tema de la economía circular, de darle una segunda oportunidad a todos estos residuos que para lo que algunas personas es basura, para nosotros se convierte en materia prima para generar no solo empleo, sino también ese tema de sostenibilidad ambiental y conservación del medio ambiente. Vemos el otro aspecto, que es la situación de la pandemia y también la situación interna y del mundo, de que cada día vemos más problemas a nivel de la economía, pues las personas que están requiriendo tener un nuevo ingreso o incluso están sin empleo, se han preocupado por comenzar a ver en el reciclaje una alternativa para generar estos nuevos ingresos para el sustento de sus hogares. Ahora, desde mi punto de vista, se vuelve una ventaja, pero también trae sus contras, por llamarlo así. La ventaja que tenemos es que hay más conciencia, más gente recogiendo sus residuos y vendiéndolos. Sin embargo, también cuando se realiza este tipo de actividad sin ningún conocimiento de cómo manejarlos adecuadamente, en el caso de los residuos peligrosos, pues la gente en vez de ser parte de la solución es parte del problema. Pero bueno, esto también viene a ser un reto para nosotros, para seguir sensibilizando y concientizando, para que la gente maneja adecuadamente y no solo preserven el medio ambiente, sino que también generen ingresos de manera que no pongan en riesgo ni su vida ni la vida de la persona alrededor. Tercero agregó que las exportaciones en este sector todos los meses incrementan, sobre todo en residuos como papel, plásticos, entre otros. Que se está dedicando a reciclar, a andar buscando residuos en las calles, que el mismo material. Sin embargo, yo estoy muy optimista y contenta porque hemos visto aumentos en las exportaciones de los residuos mes con mes. Por ejemplo, en el mes de septiembre, solo en papel, plástico y chatarra, fueron más de 12.000 toneladas las que han salido desde el país. Noticias 12, Darlene Tellez